Bueno, qué bien, es que he estado unos meses sin poder venir y esto me encanta, me encanta ver aquí tanta gente, así que vamos a empezar ya porque estamos, no sé si sabéis que justo antes de subir aquí grabamos abajo un podcast, entrevistamos al ponente de turno y de verdad que las cosas que nos cuenta abajo, bueno, las va a contar ahora aquí, pero es que me parecen fascinantes. Miguel Abay nos va a hablar de plásticos y va a decirnos unos datos que me imagino que a muchos os van a sorprender. Miguel es físico, ahora mismo está en una plataforma europea de constructores medioambientales y tiene una carrera profesional larguísima que le ha hecho pasar por el FSI, que ha estado en Estados Unidos, en el Universidad de Florida, en el Imperial Moodle y en el área de reciclado de envases y tiene muchísimo conocimiento y muchísimos datos que como os digo os van a sorprender. Muchas gracias Inma y muchas gracias a los que han venido en un día de partido y de lluvia, con lo cual espero que disfrutéis. Me temo que no se va a ver todo lo bien que yo quería porque hemos metido muchos datos, pero en fin, como luego se publicará la grabación y el texto y todo, pues siempre se puede complementar. ¿Por qué este tema? Bueno, primero, porque en Visex nosotros somos un grupo de, estos son mis jóvenes colegas europeos con los que he trabajado a lo largo de los últimos 20 o 30 años en muchas cuestiones de interés, entre otras la definición y puesta en marcha de una organización que se llama Metal Packaging Europe. Y bueno, pues unos ya retirados, otros a punto, hablamos, escribimos, hacemos bolos como este, trabajamos para, hasta trabajamos para clientes, hasta hacemos estudios para clientes y estamos, pues, dándole vueltas a ese tema tan fascinante que es la sostenibilidad. ¿Por qué hablar del plástico? Pues bueno, le he puesto como subtítulo Historia de amor y odio con la sociedad, porque si hay un tema donde hay controversia y debate a fondo es precisamente este. ¿Habréis visto? No sé si lo veis bien, si esperabais fotos maravillosas o espectaculares, supongo que os habréis visto defraudados. Hay dos o tres áreas que son muy importantes en el ámbito de los plásticos. Uno es la alimentación, la protección de alimentos, asegurarse de que determinados alimentos llegan en buenas condiciones al consumidor. Hay otro ámbito que a menudo está ignorado, que es el tema de la sanidad, la medicina, los enormes avances que ha supuesto el contar con artículos médicos desechables. Cuando tienes, como yo, alguien cerca que va a diálisis tres veces por semana, aquello de arriba a la izquierda, que es un catéter, forma parte de la conversación diaria. Esa especie de jeringuilla que en el medio es una cosa que se llama un infusor, a base de las propiedades de un elastómero se consigue un aparatito que permite dosificar una medicina, un medicamento a razón de unos mililitros por día con precisión matemática. Y abajo, para los que somos chabuzas en casa, hay un invento que me parece fascinante, que es la brida de plástico, yo no sé qué haría sin bridas de plástico, con lo cual, si esperabais ver grandes cosas. Pero bueno, esto es una muestra de la variedad de aplicaciones y de usos que tienen estos materiales. Algunas características básicas, pues los plásticos son generalmente baratos, ligeros, una enorme cantidad de sustituciones de materiales que se han sustituido por plástico, tienen que ver con ahorrar peso. Y luego hay toda una variedad de aplicaciones, de formas, que hace que sean probablemente los materiales más versátiles que hay hoy. Yo he puesto aquí como ejemplo el aislamiento, cuando uno quiere hacer una barrera frente a otras cosas, pues hay muchos materiales que pueden servir de barrera, por ejemplo, el aluminio, el sector en el que yo trabajaba, tiene unas propiedades de barrera contra el oxígeno, contra la oxidación, fabulosas, pero transmite el calor y la electricidad. Otros transmiten la luz, otros transmiten la humedad, pero quizá con plásticos podemos conseguir un plástico que sea a la vez barrera para todas esas propiedades simultáneamente. Este es uno de los pocos ejemplos. El origen, pues digamos que los plásticos llegaron básicamente a nuestros días o al común de los mortales en la década de los años 50, del año pasado, pero el origen se atribuye mucho más atrás, a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se investigaba, entre otras cosas, en buscar sustitutos para el marfil. Allí se dio con un plástico, curiosamente un bioplástico, porque era de origen vegetal, y luego, pues a principio ya del siglo XX, apareció un material maravilloso que era la baquelita, material con unas propiedades aislantes espectaculares que tuvo un desarrollo tremendo, no solo en eso, sino en sustituir a muchas piezas que antes se hacían de madera, y luego vinieron materiales como el neopreno, el caucho sintético, por ejemplo, de todas las cosas elásticas que usamos ahora, prácticamente ninguna es de caucho-caucho o caucho vegetal, el nylon u otros productos. Pero el grueso, digamos, la cifra que se toma, y que toman los investigadores un poco como inicio del avance y del desarrollo del plástico, es más o menos 1950. Yo vi, cuando llegó el plástico por primera vez a mi casa, un amigo de mi padre era el gerente de una de las primeras fábricas de plástico que hubo en España, y como era muy amigo de mi padre, le he mandado algunos objetos de los primeros que se fabricaban. No os podéis imaginar el shock que fue para nosotros sustituir un cubo de zinc o de parcelana por un cubo de plástico, una cosa más elástica, más ligera. Venían los vecinos del bloque a ver aquella maravilla que había llegado a nuestra casa. Pero, en fin, no vamos a hablar de eso. Y una cosa importante es que, claro, lo decíamos antes, cuando se habla del plástico parece que en el mundo solo haya plástico, pues no hay más cosas. El consumo de plástico ahora está en el orden de unos 400 millones de toneladas en el mundo, es mucho, pero es un poco menos que es lo que produce de papel. De acero y de madera se producen unas 2.000 millones de toneladas, y de cemento algo más de 4.000, cerca de 4.500. Es decir, que de aquellas cosas que todos conocemos, el plástico es simplemente uno más. Entonces, unos breves datos, no sé si se ven bien los números, ¿qué hacemos con los plásticos? Pues, básicamente, en el mundo la aplicación más extendida del plástico son los envases, del orden del casi el 40%, en Europa un poco más, un poco más del 40%. La segunda aplicación más importante es en la construcción, edificación, la tercera el automóvil, y luego, pues, en casi prácticamente cualquier ámbito de la industria y de la vida moderna. Hay como siete u ocho tipos de plástico principales, polietileno, polipopileno, PET, PET es de lo que se hace en las botellas de refresco y de agua, uno de los más conocidos, el PVC, uno de los más conocidos también, que se usa cada vez más en la edificación, ventanas, tuberías, bajantes, suelos, la mayor parte de los suelos laminados que se ponen ahora son de PVC, y así, bueno, hasta el finito, hasta el infinito. ¿Y dónde se fabrican? Bueno, pues, como todo, se fabrican sobre todo en China, China fabrica aproximadamente la tercera parte de los plásticos que se producen en el mundo, Europa y Norteamérica un poco más de la otra tercera parte, y la otra tercera parte, pues, está repartida entre el resto de países, Rusia, países del Este, etc. Y otra cosa importante es cómo ha crecido y por qué ha crecido tanto el consumo de plástico en el mundo. Esta gráfica se refiere, es de un estudio de Dow Chemical, uno de los principales productores de plástico, se refiere solo a polietileno, que es una de las grandes familias, y explica un poco cómo a lo largo de, digamos, dependiendo un poco del nivel de industrialización o de desarrollo de los distintos países, la motivación para el crecimiento va variando, desde las motivaciones primarias, básicamente, alimentación, hasta un poco las más recientes de eficacia, rendimiento en el transporte, todo eso. Eso quiere decir que solo para este tipo de plástico estemos, la media entre Europa y Norteamérica, en unos 33 kilos por habitante y año, y la media, digamos, de los países de desarrollo medio estén alrededor de 11 o 12 kilos. El plástico puede venir de varios sitios, puede venir de otros plásticos, puede venir de sustancias vegetales, los llamados bioplásticos, pero esencialmente viene del petróleo. Es decir que, por simplificar, podemos decir que casi todo el plástico viene del petróleo, pero muy poco petróleo se dedica a fabricar plástico. Digo, solamente el 5% del petróleo, de hecho, se dedica a fabricar plástico. Esto también es importante, porque cuando te dicen que a base de plástico vamos a dejar el mundo sin recursos, pues es importante saber de dónde viene. Aquí, no sé si se ve, he puesto dos o tres referencias recientes, divulgación, donde puede verse un poco este tipo de datos genéricos que os he contado. Hay una plataforma, lo que pongo abajo, que se llama Esplásticos, que es una agrupación, una plataforma que agrupa a todos los fabricantes, a toda la industria del plástico y a todos los institutos tecnológicos que investigan, liderados por Plastics Europe. Y luego, pues Foretica, es una fuente bastante fiable y lo que está a la derecha es un librito, un folleto de la Unión de Cooperativas de Consumidores, ISPACO. Es decir, que información genérica, muy accesible y que permite hacerse una panorámica, pues está bastante al alcance de la mano y además en términos sencillos. Entonces, bien, bueno, decimos que son materiales muy versátiles, muy extendidos, que se pueden obtener prácticamente para cualquier aplicación, que tienen una serie de ventajas, pero claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los plásticos cuando ya se han utilizado? Una cosa importante que la gente no sabe es que aproximadamente el 60% del plástico se utiliza para usos, se llaman duraderos, es decir, no es de usar y tirar. Por ejemplo, compras una plancha con la carcasa de plástico, pues se te va a durar, no sé, cinco o diez años, en fin, lo que sea. Esos son usos duraderos, es decir, no es una cosa que se compra y se tira. Y luego, el otro 40% es lo que generalmente se conoce como plásticos de un solo uso y ahí es un poco donde está uno de los debates más importantes. Entonces, a la hora de saber qué hicimos y qué hacemos con los plásticos, conviene dedicar un poquito de tiempo a hablar del reciclado. Residuos y reciclado. Hay varios, a la hora de esta charla voy a citar varias veces a algunos investigadores que están tomando ese enorme trabajo de hacer una especie de contabilidades mundiales de qué pasa con los plásticos. Esta es una muy interesante, relativamente reciente, bueno, es de 2017, que dice qué ha pasado con todos los plásticos que hemos hecho desde el principio. Entonces, hace una especie de recuento más o menos desde los años 50 hasta ahora y nos dice que en ese periodo se han fabricado algo más de 8.000 millones de toneladas de plástico que poco más de 2.000 se siguen utilizando, es decir, son los que son usos duraderos, aproximadamente la mitad de todos esos plásticos se han convertido en residuos que están por ahí vertidos, sepultados, en fin, básicamente que sólo unos 600 millones se han reciclado, se han vuelto a meter en el ciclo productivo y pequeñas cantidades por ahí se han incinerado. Entonces, bueno, eso nos lleva a decir bueno, ¿y qué podemos hacer? los plásticos duraderos básicamente pues se pueden recuperar al cabo de unos años de uso pero los plásticos que se usan y por decirlo así aquello que llaman de usar y tirar pues hay que hacer otro tipo de cosas. Esto es lo que mucha gente llama la economía lineal, es decir, se fabrica, se usa y se tira. De estos plásticos hay algunos que se pueden reutilizar, lo que yo llamo usos duraderos, pero digamos lo normal era fabricar un producto, utilizarlo y convertirlo en un residuo que o bien iba a vertedero o bien se quemaba en una planta de basuras. Entonces, bueno, aquí aparece la necesidad de reciclar. El reciclado, digamos, históricamente sólo se conoce prácticamente desde la edad de los metales con el cobre. O sea, los hombres de aquella época descubrieron rápidamente que era más cómodo y más sencillo volver a fundir los cacharros de cobre que volverlos a producir a partir de mineral. Pero de ahí prácticamente hasta nuestros días no hay prácticamente tradición de reciclar. Una de las razones y lo comentaba en un libro muy reciente que acaba de salir de Manuel Fernández Zordóñez que no tiene nada que ver con los otros Fernández Zordóñez que se llama En busca de la libertad el planeta en peligro explica que la gente no reciclaba porque el 95% de la humanidad básicamente ha sido pobre no tenía nada luego no tenía grandes cosas que tirar. Entonces si no queremos verter o quemar esos plásticos tenemos que ir a reciclar y reciclar hay un modo básicamente tradicional y que es el más extendido que es lo que se llama reciclado mecánico. Reciclado mecánico es una serie de operaciones que se hace sobre un producto en desuso que puede ser triturar refundir volver a tejer en fin obtener otro producto sin alterar la estructura molecular del polímero. Es decir por eso se llama mecánico yo como físico gustaría más que se llamara reciclado físico pero bueno se llama reciclado mecánico y entonces bueno pues hasta ahí la mayor parte del reciclado que se hace hasta ahora es de esa naturaleza. Cuando uno tritura una macromolécula como pasa cuando uno tritura el papel normalmente parte de una especie de fibras largas y al triturarlo al pulverizarlo al machacarlo para hacer otra cosa obtiene algo una fibra más corta una fibra más pequeña con lo que es bastante normal que ese producto que se obtiene a través del reciclado mecánico no tenga las mismas propiedades sea por decirlo así más débil tenga menos resistencia que el producto original. Esto pasa igual con el papel porque son también cadenas muy largas una es de origen natural y la otra es de origen artificial. Entonces bueno ¿dónde está el meollo de la investigación en estos momentos? Pues está en las distintas tecnologías de lo que se llama reciclado mecánico. Reciclado mecánico se ha estado trabajando muchísimo en todo el mundo hay un un paper muy interesante que me he olvidado de poner que habla sobre las tendencias de reciclado químico en España es una tecnología en franco desarrollo y tiene por decirlo así tres vertientes una técnica que se llama de despolimerización es decir por decirlo así descomponer el polímero y volver a obtener petróleo simplificando mucho otra que es la de a ver si la disolución que lo que hace es obtener los monómeros o sea el monómero es como un grupo de átomos que se va añadiendo a otros grupos de hemátomos y acaba constituyendo un polímero una cadena larga un polímero es una cadena larga entonces bueno pues hay tecnologías que van hacia obtener ese polímero y luego perdón ese monómero y luego recomponer polímeros agregando esos monómeros y hay otras tecnologías que lo que lo que tratan que son las de que lo que hacen es volver a obtener el polímero directamente en todo esto se está trabajando ahora y bueno sería primero que no es mi especialidad lo cual es una buena excusa para no contarlo más en detalle y segundo que sería larguísimo pero hay textos y hay documentos de divulgación reciente donde esto se puede ver a fondo entonces bueno como estamos en Europa en cuanto a reciclado de plásticos pues estamos en unos niveles del orden del 30% más o menos esto se refiere a todo tipo de plásticos recordaréis que antes os dije que el uso principal de los de los plásticos en Europa son los envases entonces bueno es difícil a veces separar lo que es el reciclado en bases de lo que es el reciclado de plásticos en general pero bueno yendo un poco al conjunto de los plásticos en Europa estamos alrededor del 30% de reciclado siempre estamos hablando de reciclado mecánico en España estamos muy bien somos el segundo país estamos por solo hay dos países por encima del 40 Noriega y España España es el segundo y de las tres maneras que hay de por decirlo así disponer de ese plástico usado el reciclado la incineración y el vertido meterlo en un agujero pues hay una avaneación enorme arriba del todo hay una serie de países que prácticamente han prohibido el vertido es decir no se puede tirar los residuos a verdadero con lo cual hay que apañárselas en algunos casos es lógico por ejemplo en Holanda haces un agujero para tirar basura y sale agua porque estás a nivel del mar pero en otros países no es necesario pero en fin esos países teóricamente más avanzados han prohibido el vertido y por eso prácticamente el vertido es cero pero si tienen una gran componente de incineración que puede ir pues del 50 o del 70 o del 80% creo que Finlandia es el país que más incinera y nosotros pues que es el cuadrito verde que está por ahí pues estamos muy bien en reciclado muy mal muy mal invertido porque todavía tiramos mucho a vertedero y bastante flojitos en incineración cuando hablo de incineración me refiero a incineración con obtención de energía que es un poco lo que sería la tercera opción que luego veremos si nos fijamos en el reciclado de envases domésticos ligero que es solo una pequeña parte de los de los plásticos es decir los plásticos que van al contenedor amarillo pues ahí estamos muy bien ahí estamos el sistema de reciclado se puso en marcha hace 25 años ahora empezó a entrar en vigor en el 97 y también estamos en unos niveles muy altos de reciclado metal papel cartón y plástico están del orden del 80% de recuperación esta es una cifra tremendamente cuestionada sobre todo por los ecologistas y muy cuestionada sobre todo por los que quieren vender nuevos sistemas de reciclado que siempre entran a cuchillo con estos datos que son datos son los datos de Coembe son datos oficiales son datos auditados pero bueno siempre ha habido mucho debate alrededor de ellos entonces bueno pues como digo claro ¿por qué? porque envases domésticos ligeros de plástico básicamente lo que tenemos son botellas botellas de agua o de refresco que digamos ya la gente va sabiendo que eso tiene que ir al contenedor amarillo recipientes de tipo comidas preparadas o bandejas que son también cosas de gran tamaño que estorban bastante y que por eso es fácil que se lleven al contenedor amarillo y luego pues bolsas hay muchas bolsas que se pierden que se vuelan pero como la cantidad de residuos se mide en peso relativamente es una cantidad pequeña entonces esto sería un poco la situación que como digo es bastante buena tanto a nivel de plástico en general como a nivel de envases domésticos ligeros pero hay otra opción que es el plástico como fuente de energía países como yo la primera vez que estuve en Copenhague hace no sé 20-25 años me explicaban como dice bueno es que aquí la calefacción básicamente se obtiene a través de la quema de plásticos y así y dije hombre que interesante porque no podíamos hacer eso nosotros la incineración está siendo muy criticada y muy atacada en todas partes pero mi opinión personal es que injustamente ¿por qué? bueno primero porque la polarización energética es una manera de recuperar algo valioso que tienen los plásticos que es el contenido energético es una manera de que esos plásticos no acaben en el vertedero y por tanto considero que es una manera tan buena como otra es decir todo aquello que no se pueda reciclar mecánica o químicamente creo que los países deberían optar más por la valorización energética bueno he puesto aquí una serie de ventajas es complementaria al reciclado en España estimaciones de que por ejemplo si ahora se producen como mil perdón 1.800 gigavatios hora de energía procedente de valorización energética se podrían producir de casi cuatro veces cuatro o cinco veces más con un tratamiento adecuado sobre todo los residuos plásticos y luego hay otra cosa importante la valorización energética genera aproximadamente la tercera parte de gases de efecto invernadero que la disposición en vertedero con lo cual debería ser debería ser algo a considerar un dato estadístico es que en el mundo hay aproximadamente 1.600 plantas de valorización energética de las que 512 hay en Europa en España estamos francamente mal hay dos grandes plantas bueno hay una en Barcelona la más importante es la de Mallorca y tenemos otra en Valde Mingómez que como sabéis está todo el mundo a ver como consiguen cerrarla lo cual sería para desde mi punto de vista un tremendo error y por qué por qué tenemos que considerar el plástico como fuente de energía porque es tiene un potencial calorífico muy próximo al del gas natural es decir mucha gente no lo sabe pero el plástico tiene más poder calorífico que el gasóleo que el carbón o que la madera entonces bueno ahora que andamos como loco buscando fuentes de energía quizá la sociedad europea debería replantearse un poco esta esta cuestión un poquito de agua entonces bien tenemos unos materiales que sirven para todo que pueden hasta producir energía que son versátiles todo eso que pasa en España bueno esta última es un poco por comparar dentro del caso anterior Alemania con España por ejemplo en Alemania de los residuos municipales como la mitad se reciclan una tercera parte se incineran y el resto se compostan son residuos orgánicos que se pueden transformar nosotros en España compostamos más o menos lo mismo pero mandamos a vertedero más de la mitad y reciclamos del orden de una cuarta parte nada más y incineramos muy poco como ya os había dicho bien entonces hemos por decirlo así hemos visto los lados buenos entonces vamos a ver un poco lo que la gente considera los lados oscuros el lado oscuro del plástico si hay algo con lo que el plástico está atacado a diestro y siniestro y desde todos los frentes son dos temas fundamentales que son basuras marinas y microplásticos ¿cuál es cuál es más o menos el consenso internacional? bueno no se discute no se discute el hecho de que haya una gran cantidad de basuras marinas constituidas en su mayor parte por plásticos se considera que alrededor del 80% el 80% de esos plásticos a su vez procede de tierra es decir pueden pueden generarse ahora veremos un poco los ambientes pero básicamente procede de tierra y otra este la última es una opinión mía aparte de plásticos del resto de cosas que van al mar a nadie le interesan pero hay bastantes cosas más que van al mar no sé si se ve bien este esquemita de uno de los papers recopilatorios que he conseguido ver pero bueno básicamente tenemos como fuentes en tierra digamos la actividad humana en general industrial comercial y agrícola ahí más o menos se origina todo o se origina el 80% y como fuentes en el mar pues básicamente todas las formas de navegación navegación comercial mercante pesquera pesca deportiva náutica de recreo agua, aquicultura entonces bueno si en todas partes hay todas estas fuentes luego debería haber las basuras marinas deberían originarse por igual en todo el mundo pues no es así efectos de las basuras marinas que he puesto ahí bueno pues puede haber efectos físicos digamos de objetos que chocan con los barcos no sé si sabéis que en el mundo se caen al mar del orden de 1600 entre 1600 y 1800 contenedores de esos gordotes al año esos un contenedor de esos pues puede tener 30 o 50 del orden de 30 50 metros cúbicos de capacidad y puede llevar 50 a 100 toneladas de cosas la mayoría se van al fondo del mar pero los que no se van al mar al fondo del mar pueden chocar con barcos y de hecho hay colisiones otra fuente de problemas para los barcos que sufrimos los navegantes deportivos son los enganches en las hélices plásticos por ahí que se te pueden enganchar en la hélice y dejarte sin sin propulsión y luego en cuanto a hay fuentes hay cosas que atacan directamente a la fauna y están sobre todo los atrapamientos de animales que pueden ser por origen de plásticos de envases o de redes claro de redes es lógico porque las redes las hacemos para atrapar animales pero bueno muchos no tendrían por qué estar atrapadas pero es una fuente importante luego hay fuentes pues de sedimentos y de cosas que acaban en el fondo del mar luego veremos algún detalle y entonces es importante saber dónde se originan las basuras marinas también hay un consenso bastante bastante universal estos son datos para hace 10 años la buena noticia es que estos datos van disminuyendo por una serie de razones pero no bueno básicamente digamos la franja de oriente medio a extremo oriente es donde se produce la inmensa mayor parte de los plásticos que acaban en el mar y dentro de esas fuentes africanas y asiáticas pues hay como nueve ríos que son los principales contribuyentes de plásticos que son básicamente pues el Indo el Indo el Yansé el Brahmaputra en fin el Nilo el Níger o sea los grandes los grandes los grandes vías acuáticas que son responsables de una parte importante de los plásticos que acaban en el mar en términos más sencillitos es preferible ver esta esta gráfica que procede de la fundación el EMA Cartur donde se dice que medio oriente medio oriente medio y extremo oriente son responsables prácticamente el 85% de los plásticos en el mar Europa y Estados Unidos solo del 2% y el resto del mundo pues no lo veo bien ahí pero del orden del 15 o 16% entonces claro eso nos llevaría una una reflexión como diciendo bueno pero si el problema está en oriente medio en Asia habrá que arreglarlo en oriente medio en Asia que no nos pidan a nosotros que lo arreglemos pues ese es un craso error porque durante mucho tiempo el mundo más desarrollado ha sido el principal contribuyente a que los residuos plásticos acaben en oriente medio y en extremo oriente esta es una gráfica de no sé si tengo aquí el año sí es antigua es antigua también pero bueno esto es por ejemplo la exportación neta de residuos plásticos en un año determinado es decir aquí nos quedamos con el jamón y exportamos el hueso como se dice nos quedamos con lo bueno lo reciclamos y lo que no vamos a ver a quién se lo encasquetamos pues se lo hemos estado encasquetando sobre todo a países de extremo oriente si os fijáis no quiero decir que haya una correspondencia absoluta pero en estos datos que es para uno uno de los años en este caso 2012 sí 2012 si sumamos todas esas fuentes y nosotros estamos en el hit para y también de los que exportaban con 300.000 toneladas pues misteriosamente se suma del orden de 9 millones de toneladas y parece que no digo que haya una correspondencia real pero nos deshacíamos de 9 millones de toneladas y 9 millones de toneladas acababan en el mar bueno pues entonces a la hora de repartir culpas es importante que nos quedamos con lo que nos toca como digo sin que haya una correspondencia real eso por lo que respecta entonces podríamos decir bueno claro como todo eso se tira por allí aquí en España no tiramos nota entonces yo quiero llevaros y me gustaría que vierais cuando podáis las actividades del proyecto Copuertos este es un proyecto que lleva ya 10 años aproximadamente fue una idea de un colega físico también Enrique Montero profesor de la Universidad de Cádiz al que conozco hace no menos de 40 años cuando nos dedicábamos los dos a la microscopia electrónica nada que ver con esto del medioambiente la idea original en la Universidad de Cádiz Enrique Montero desarrolló una línea de trabajo de reciclados residuos eléctricos y electrónicos de hecho se formó una cátedra que es la cátedra de RELEC que sigue estudiando pero uno de los ámbitos en los que entró fue en el ámbito de las basuras marinas cuando yo diría casi nadie hablaba de basuras marinas ¿por qué? pues los pescadores cuando hacen sus arrastres y sus recogidas recogen mucha basura entonces lo normal es quedarse con los peces y tirar la basura entonces la idea genial que tuvo Enrique Montero es ¿por qué no se trae esa basura a tierra? se se clasifica se estudia se ve de qué está compuesta y vemos si hay alguna manera de remediar la cosa entonces al principio tuvo reticencias de mucha gente tuvo reticencias de casi todo el mundo diciendo que aquello no iba a servir para nada tuvo una respuesta entusiasta absolutamente entusiástica de la cofradía de pescadores de Motril y entonces se empezó a hacer eso se empezaron los pescadores tienen una serie de barcos que son los que más faena hacen en esa zona tienen unas bolsas a bordo identificadas con el tipo de barco y digamos toda esa basura que no son peces las meten en la bolsa las bajan en Motril y allí el proyecto que hubo puerto tiene un técnico de laboratorio que se toma el enorme trabajo modesto se llama el hombre tío genial que se toma el trabajo de desmenuzar toda aquella basura pesarlo o clasificarlo es un trabajo ingente pero puedo deciros que las bases de datos que ha conformado el proyecto Ecopuertos en esta época son prácticamente las bases de datos más completas que hay en el mundo bien es verdad que para una zona restringida pero bueno es muy importante entonces bueno ahora digamos empezando de trabajar con los arrastreros luego y una vez que se puso en marcha digamos esa recogida y clasificación en lo que se llama fondos profundos empezaron a trabajar con otro tipo de fondos lo que se llama fondos someros con buceadores viendo que las basuras proceden en su gran mayoría de tierra siguieron trabajando investigando en acantilados ramblas barrancos etcétera y luego añadiendo a eso una actividad de educación y escolar y entonces ponéis Ecopuertos en Google y veis todas sus actividades y realmente es una de las labores más más completas que hay su laboratorio es bastante grande esto es un mapa topográfico del fondo del mar del mar de Alborán al sur de la costa de Granada son aproximadamente unos 100 por 200 kilómetros es decir unos 20.000 kilómetros cuadrados no os puedo decir que lo tenga trillado pero sí se conoce bastante se conoce bastante de qué tipo de basuras acaban en esos fondos y luego bueno pues no sé si se leerá un poco como resumen hace como cuatro tipos de actividades fondos profundos fondos sumeros que pasa en tierra por ejemplo han incorporado drones para ver donde la gente deposita sus basuras incluso han han incorporado variables meteorológicas es decir son capaces de decirte si ha caído una dana el día uno dentro de 37 dentro de 37 días vamos a ver una acumulación de basuras marinas en una serie de fondos y bueno yo tuve la oportunidad y Paloma Adeba profesora del CSIC aquí tuvimos la oportunidad de trabajar con este proyecto en un tema muy puntual de degradación de envases metálicos y realmente es una cosa que merece la pena y entonces bueno esto lo habréis leído este paso en 2050 habrá más basuras que peces en el mar entonces a mí se me ocurrió ver si alguien sabía cuántos peces había en el mar y resulta que lo hay la expedición Mala Espina era una expedición científica que quizá hayáis oído hablar de ella una expedición española con investigadores prácticamente de todo el mundo que realmente hizo una gesta no diría que comparable a la de Magallanes pero bueno hizo una circunnavelación de todo el mundo tomando datos entre ellos una miríada de datos acústicos y ultrasonidos y pues ya saben cuántos peces hay en el mar entonces de unas estimaciones que había antes de Mala Espina de que en el mar podría haber entre mil y dos mil millones de toneladas de peces se llegó a la conclusión esto se publicó tres años después porque tenían tantos datos que Mala Espina ha seguido publicando desde 2011 yo creo que sigue todavía publicando resultados científicos pues entonces se considera que en el mar hay un orden de magnitud es decir que hay entre 10 mil y 20 mil millones de toneladas de peso entonces cuando os digan la frase anterior os pido que la corrijáis y dais a este paso en 4.050 habrá más plásticos que peces en el mar que es lo que se tardaría con 10 millones de toneladas al año de llegar a 20 mil millones de toneladas perdón el chascarrillo otra cosa importante donde se ataca los plásticos es por micro y macroplásticos perdón micro y nanoplásticos microplásticos se considera en una convención de que es aquello que tiene de 5 mil trozos que tiene de 5 milímetros para abajo y nanoplástico pues aquello que está por debajo de 0,1 micra más o menos entonces bueno pues este es un caso también no son volúmenes muy grandes comparado con las cansidades de residuos pero es un un tema uno de los preferidos de la de la prensa ahora es que nos comemos todos los macroplásticos los microplásticos que se comen los peces y nos estamos infectando y todo eso bueno pues entonces como os dije antes hay muchos investigadores que están haciendo contabilidad en el mundo de qué cantidad de cosas hay por ahí y he elegido un par de un par de casos para ilustraros dónde está la investigación en este campo de los micro y nanoplásticos en primer lugar la gente dice no porque compran la bolsa de plástico y se rompa y tal bueno pues hay un investigador este es un trabajo reciente también que ha hecho una clasificación en lo que llama microplásticos primarios y microplásticos secundarios y microplásticos primarios son los que ponemos nosotros es decir no son sustancias que se rompen o se deterioran y acaban formando un polvillo una cosa por ahí y dónde dónde se ponen estos microplásticos pues básicamente en productos colméticos medicamentos productos de higiene personal ¿por qué? pues porque se encontró en tiempos que añadiendo distintos tipos de microplásticos pues se podían añadir propiedades esfoliantes a determinadas cremas o repartía mejor el jabón incluso podía ser excipiente para el traspaso de medicamentos es decir que hay toda una y este es un punto de debate muy importante es decir hay mucha gente que dice bueno dejemos ya de poner microplásticos en las sustancias que fabricamos porque es una fuente importante de contaminación y la segunda fuente de contaminación pues es realmente los microplásticos que proceden del deterioro de productos que usamos a diario y entonces bueno pues como siempre también hay investigadores que han hecho esta contabilidad y esta es una contabilidad interesante se refiere a Europa y de donde procede de los microplásticos originarios de degradación y la enorme mayoría procede del desgaste de los neumáticos entonces si queremos acabar con ello pues habrá que pensar que hacemos otras fuentes importantes de desgaste son pinturas señalización y una que aparece por ahí que habla de fibras fibras o microfibras que también hay investigadores que las cuentan entonces simplemente cuando cuando alguien dice es que hay por ahí una cantidad de microplásticos y nadie está haciendo nada pues no es cierto mucha gente está haciendo muchas cosas empezando por contarlos otra fuente interesante que también procede de otro trabajo reciente todo esto se está publicando en los últimos tres cuatro años con lo cual está claro que hay mucho interés científico sobre los microplásticos pues esto es exclusivamente dedicado alguien ha contabilizado cuántas microfibras se generan por el lavado de prendas sintéticas en el mundo y parece ser que se generan 360.000 toneladas al año y también se ha molestado en ver dónde van a parar como lo ha conseguido no me lo digáis hay un gráfico intermedio que explica que no lo he puesto lo cual me alegro porque no se ve gran cosa que explica si ese agua de lavadora ha ido a una planta de tratamiento o se ha vertido directamente pero bueno también ahí se puede saber un poco dónde acaban todas estas microfibras es decir hay unas cantidades importantes pero claro no sé si sabéis que ya estamos hablando en el caso de Europa por ejemplo en esto de microfibras de lavado de 35.000 toneladas en toda Europa no sé si sabéis que en España se generan todos los años 350 millones de toneladas de residuos de todo tipo entonces que agua te dicen vamos inundar en microplásticos bueno un respeto son un componente de la contaminación pero habrá que estudiar si es o no es tan importante hay una campaña muy interesante que se llama la Fundación Sopa de Plástico que trata de perseguir a los microplásticos que se ponen en los productos cosméticos es un librito que se puede descargar también en algunos casos he puesto la cita en otros no pero bueno todos los anunciantes que salen en la tele anunciando cualquier tipo de cosas los vais a ver reflejados en este librito por producto por champú por tal y bueno han hecho una especie de semáforo de rojo verde o amarillo según lo que estiman que puede ser de dañino ese tipo de microplásticos se llama plásticos en los productos de cosmética o algo así entonces bueno donde está la investigación o sea lo que quiero transmitirlo es que hay muchísima gente muchísimos grupos y sobre todo en los últimos años yo diría en los últimos cinco años está inundándose de publicaciones para analizar el tipo de microplásticos donde van si son potencialmente peligrosos o no entonces hay como cinco bueno seis grandes grandes campos de estudio que sería el campo físico-químico bioquímico patológico es decir lo que se está estudiando ahora y son montones de grupos de investigación en todo el mundo es primero donde se generan cuánto cuánta cantidad se genera segundo dónde va tercero esos productos son o no son peligrosos por ejemplo enseguida te dicen esto produce cáncer bueno pues no se sabe no se ha relacionado con el cáncer no se sabe ni siquiera si algunos microplásticos se desplazan y van a zonas susceptibles de empezar cáncer y lo que hacen es marcarnos el camino y ser el caballo de Troya y marcarnos el camino y decir aquí es donde tienes que atacar es decir que no está tan claro que sea todo malo ni todo peligroso y luego pues al final siendo cantidades muy pequeñas porque ya os he puesto ahí unos gráficos pero son cantidades irrisorias frente al total de residuos que se generan en el mundo siendo esas cantidades suponen realmente algún peligro entonces bueno un par de un par de cosillas sobre nanoplásticos es decir las partículas que son todavía más pequeñas el consenso más o menos internacional es que de nanoplásticos se sabe poco se sabe poco poco de los efectos y tal pero a mí me ha encantado este trabajo que es un trabajo que se ha publicado este verano en una de las revistas principales de nanociencia donde un grupo muy amplio de investigadores de países nórdicos Finlandia Suecia Holanda están haciendo un procedimiento precisamente para sembrar macroplásticos como quien siembra una semilla ver como nanoplásticos el tamaño es del orden de 250 nanómetros lo cual entra claramente en la clasificación de nanoplásticos ver como esos nanoplásticos se transmiten a la a 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 la a la a la a la a la a la como se siguen transmitiendo a peces es decir hacer un poco la ruta completa de los nanoplásticos esto como digo acaba prácticamente de salir pero me parece absolutamente fascinante este si tiene la la cita abajo luego cuando se publique esto la podréis leer y esto y esto son por ejemplo parte de los experimentos están utilizando dos tipos de nanoplástico prácticamente del del mismo tamaño de unas esferas de unos 250 nanómetros de pvc y poliestireno los plásticos más normales y están viendo si esos plásticos por decirlo así se propagan de la misma manera si tiene algo que ver con la con la naturaleza del plástico con la característica que pasa con ellos y no sé si lo veréis pero en las esferas de arriba que son una de cada material una de poliestireno y otra de y otra de pvc se ven una especie de puntitos no sé si ven unos puntitos verdes y azules no sé si desde lejos se ven bueno pues a su vez esas esferas están marcados con elementos de tierras raras en concreto con gadolinio para ayudar al seguimiento de esos nanoplásticos por todos los organismos es decir no sabemos todavía si son peligrosos si algunos pueden serlo otros no pero básicamente lo que sí quería transmitirlo es que una gran parte de los investigadores están trabajando muy en serio sobre micro y nanoplásticos entonces bueno hemos visto cosas buenas ahora les quiero hablar de la de la gran conspiración o sea porque está todo el mundo contra el plástico vamos a ver si lo analizamos en este trocito final bueno que los verdes estén contra el plástico va en va en el ADN con lo cual no debería sorprendernos sobre todo Greenpeace los ecologistas sobre todo Greenpeace ven aquí una oportunidad maravillosa para hacer sus famosas performances este dragón de plástico ha estado en Bruselas en medio de la Comisión Europea ha estado por todas partes eso sí lo anuncian con unas pancartas de PVC muy bien hechas con lo cual ahí no ahí no tienen miramientos y bueno si hay alguien que hace bien estos montajes son los verdes otros más antiguos pues también esto lo he puesto un poco por nostalgia porque son dos ecologistas con las que he debatido a fondo en varias ocasiones en un caso conseguí convencerles de algo y que miraran un libro científico y me los llevé al huerto por ejemplo el PVC en 2001 hacia el fin del PVC o sea ventanas tuberías sillas uno de los plásticos más más extendido pues bueno Greenpeace estaba empeñado en erradicarlo entonces bueno basta de los ecologistas lo que más me preocupa es por qué los legisladores están en contra del plástico evidentemente como no podría ser menos entonces bueno el Parlamento Europeo hace ya casi diez años decidió que el plástico era un problema y que había que ocuparse más en serio para lo cual adoptó una serie de una serie de decisiones básicamente revisar la legislación de residuos de envases creo lo que se llama el paquete de economía circular y bueno pues como mucha gente pensando en eso pues hay muchas cosas buenas y algunas cosas que son en cierto modo cuestionables pero bueno mi resumen cuando salió la directiva de plástico de un solo uso que ahora os detallaré es que básicamente lo que se ha adoptado es el el mantra de los ecologistas prohibir y obligar entonces bueno pues ahí se se ha decidido prohibir una serie de de plásticos en algunos estoy de acuerdo en otros en otros creo que es irrelevante por ejemplo estuvo muy bien prohibir los famosos bastoncillos de plástico porque era uno de los contaminantes clarísimamente vistos por todo el mundo en playas toallitas de plástico todo eso que va a los residuos que que estropea los filtros las depuradoras es decir hay una serie de cosas muy bien suprimidas hay otras que son testimoniales por ejemplo los palitos de plástico de los globos yo no sé si alguno de vosotros en vuestra vida habéis llevado un globo en un palito de plástico yo no ni yo ni mis hijos ni mis nietos lo han llevado jamás entonces bueno prohibir eso parece que no tiene mucho sentido cubiertos vasos de plástico etcétera entonces bueno pues hay una una serie de prohibiciones y luego hay una serie de obligaciones una bastante importante es obligar a que aún tiene que haber sobre todo en las botellas en las botellas de PET un contenido mínimo de plástico reciclado que irá aumentando con el tiempo lo cual es una es una medida muy sensata hay otra medida que a mí no me parece que sea tan sensata que es como obligar a que las botellas tengan que mantener el el tapón pegado yo creo que la gente normalmente cuando tira una botella le suele volver a poner el tapón y lo tira pero bueno una de las consecuencias de que tenga que llevar el papel perdón el tapón pegado es que hay que aumentar la cantidad de plástico porque hay que añadirle una anilla con lo cual tenemos un poquito más de residuo que antes y lo que queremos es disminuir bueno no tiene mucho sentido por ejemplo las pajitas las pajitas de refresco se prohíben las pajitas de plástico entonces hay que hacerlas de papel pero como el papel se moja se mete en una bolsa de plástico como lo veis las bolsas de plástico para pajitas de papel no están prohibidas y luego pues en España también tenemos una serie de lo que yo llamo paradojas legislativas bueno hay que decir que tanto en Europa como en España se está ahora en un proceso de revisión de toda la legislación de residuos de envases residuos de envase y tal donde hay como siempre muchas cosas buenas y unas cuantas paradojas por ejemplo esta semana hace dos días se ha filtrado el antepenúltimo borrador de la directiva europea de envases donde hay como siempre un montón de barbaridades que no me da tiempo a comentar y en cuanto a las nuevas leyes que se están discutiendo aquí pues voy a señalar dos o tres puntos bastante llamativos algunos que he tenido más que ver con ellos y por eso los puedo contar mejor uno es la obsesión porque en los supermercados no venden las cosas granel sin envases entonces eso nos puede obligar a tener que ir con un montón de tuppers al supermercado donde nos cogeremos las cosas sin envases en dudosas condiciones higiénicas nos las llevaremos a casa el supermercado está obligado a comprobar si tu tupper está en condiciones higiénicas pero si tú te lo llevas en tu tupper el supermercado no se hace responsable de como llegue el producto a tu casa todo ese tipo de paradojas alrededor de la venda a granel es algo que me saca de quicio yo publiqué un articulito en LinkedIn hace tres o cuatro años que se llamaba el cuento de la lechera o los supermercados sin envases y la salud de los consumidores creo que es uno de los puntos donde la legislación española está patinando fuertemente claro como no va a patinar antes había un ministerio de medio ambiente una subdirección general de residuos y ahora hay un ministerio de transición ecológica y reto democrático y una subdirección general de economía circular que es la que tiene que tratar de los residuos por cierto la subdirectora general es amiga mía no lo digáis por ejemplo otra de las cosas es evitar el desperdicio de alimentos entonces se quiere evitar el desperdicio de alimentos prohibiendo los envases que evitan el desperdicio de alimentos esto es de mi compra del jueves o sea que no tiene mucho misterio pues hay una serie de cosas que en teoría si la ley sigue así no se podrán vender como vas a comprar los tomatitos cherry si no eso no es una cajita adecuada para que no lleguen chafaos a tu casa se salva la calabaza pelada porque como es un producto listo para cocer ese se salva de la quema bueno estas son simplemente pinceladas diciendo que cuando uno mete la ideología y todo esto en la legislación pues pueden salir resultados muy muy curiosos por ejemplo Baleares hace 20 años la ley de residuos de Canarias prohibía las latas de bebida nos llevó dos años llevarlo a Europa y tal hasta que conseguimos que la hiciera que se la hicieran derogar es decir los legisladores hacen cosas que en fin me gustaría hablar un poco de esto porque una de las cosas que se quiere impulsar es el envase reutilizable es decir aquello de devolver el casco que se hacía en toda Europa esto ha desaparecido en España esto del envase reutilizable en los supermercados ha acabado acabó hace casi 50 años bueno 77 por ahí los alemanes en el año 2003 tenían un 65% de todo el volumen de bebidas envasado en envase reutilizable es decir muchísimo más que en el resto de Europa y decidieron que había que poner un nuevo sistema en marcha para para conseguir llegar al 80% ya van por el 45% 15 años después lo que consiguieron es que desaparecieran del mercado el envase de vidrio de un solo uso y las latas que aumentaran los envases de plástico el tonelaje de envases de plástico un 50% y lógicamente no se consiguieron los objetivos yo tuve ocasión en un meeting por ahí creo que fue en Rotterdam de preguntar directamente al responsable si ustedes llevan 12 años y no hace que más que bajar porque no quitan el sistema y dicen no, no es que nosotros estamos confiados en que llegaremos al 80% muy interesante no sé si lo lleguéis a leer fue el gran artículo que publicó Spiegel cuando estaba este sistema implantándose que lo tituló con precisión alemana hacia el caos y aquí está el responsable el señor Trittin 15 años después encantado de haberse conocido y feliz de haber puesto en marcha el sistema ¿por qué ven eso? porque en España se quiere poner en marcha un sistema de obligar a los supermercados a las tiendas a que vendan bebidas en envase reutilizable ¿y por qué desapareció? ¿por qué desapareció en Europa? ¿por qué desapareció en España? pues porque transportar una bebida en envase ligero o sea una lata o sea una botella de estas tiene la cuarta parte de necesidades de transporte que transportarla en envase de vidrio reutilizable ¿por qué? bueno pues no sé exactamente lo que pesa esto pesa unos 15 gramos más o menos el envase una lata pesa 12 una botella de vidrio pesa de la misma capacidad pesa aproximadamente 200 gramos si es reutilizable pesa 250 porque tiene que ser más gruesa para aguantar el traqueteo y además tiene que ir en una caja para que no se golpeen unas con otras con lo cual se multiplica espeso se multiplica el volumen y como hay que llevarlas y luego hay que volverlas a traer el volumen de traer es el mismo que el de llevar porque son las cajas con las botellas vacías eso tiene unas necesidades de aproximadamente cuatro veces más de transporte con lo que suponen las emisiones en el caso del transporte pero bueno básicamente esto sería un poco el entorno legislativo en que nos metemos ahora y ahora me gustaría comentar brevemente como los clientes como los ¿sí? cuatro cinco como los utilizadores de plástico reniegan del plástico dos ejemplos muy breves este es un quería hablar del greenwashing eso de pintar de verde las cosas hace algún tiempo sale una especialista de los actos de greenwashing más comunes esto tiene ya quince años y ahora bueno pues alegaciones irrelevantes por ejemplo decía libre de CFC pero si los CFC llevan cincuenta años prohibido ¿cómo no va a ser libre de CFC? o como si te venden una incesticida que dice exento de DDT que se ha prohibido también bien cosas de ese tipo yo creo que las las alegaciones ambientales ahora son bastante más refinadas no sé si llegáis a leer pero os pongo dos ejemplos dos ejemplos que tienen que ver con el sector lácteo una compañía que dice que su que sus envases están hechos a base de cartón certificado y ¿cuál era el otro? y caña de azúcar los envases no tienen plástico otro a la derecha dice envase más sostenible porque no tiene aluminio el aluminio en un envase de este tipo prolonga un 30% la vida del producto es decir no se pone para fastidiar se pone para que el producto dure más ninguno habla del plástico ¿sabéis cómo es un brick por dentro? pues tiene cuatro capas de polietileno una capa de cartón y una capa de aluminio hay algunos que no llevan aluminio porque se hace para un tiempo más corto y por tanto no lo necesita es decir los grandes utilizadores parece que reniegan del producto y otro caso que también es un caso muy interesante que ha ocurrido hace relativamente poco es de los cerveceros ahí no pongo cuáles igual lo podéis adivinar que abandonan las anillas de plástico para aprovechar para poner un agrupador de cartón entonces bueno hasta ese momento el envase hegemónico absolutamente era la anilla de polietileno esa que veis en todas partes y la compañía que hace esto decide cambiar por completo su modelo industrial incorpora unas anillas que tienen por lo menos un 50% de plástico posconsumo es decir de red plástico reciclado lo incorpora y si veis el balance de la bandeja de cartón y de la bandeja de la nueva anilla pues resulta que comparado con un 100% el impacto ambiental de esas nuevas anillas pues es aproximadamente del 15% ¿qué pasa con todo esto? cuando alguien deja el plástico y se pasa a otro envase lo anuncia bombo y platillo cuando alguien deja el otro envase y vuelve al plástico se calla como muerto de hecho en vista del fracaso de las bandejas de cartón la gente está buscando al nuevo plástico pero nadie ha dicho nada eso es un poco la cuestión he tratado de hacer una lista de los que no hacen greenwashing pero me ha salido totalmente vacía todo el mundo hace greenwashing lo más divertido lo oí ayer o anteayer una casa de empeño que compra relojes de marca y diamantes dice además tenemos una vertiente medioambiental porque le damos un nuevo uso a esos diamantes a esos roles o sea que si tenéis joyas o Rolex en casa no los tiréis llevarlos a esta casa de empeño porque es una nueva iniciativa medioambiental y bueno el green spoiler es un término que no conoceréis porque lo inventé yo esto lo presenté en el Congreso Nacional de Medio Ambiente del 2018 el anterior el próximo va a ser el mes que viene y me refería a aquellos casos en que con imágenes reales o simuladas o directamente falso se culpa a una industria o un fabricante de un daño que no produce esta imagen va a cumplir 30 años seguramente que todos la habéis visto lleva dando vueltas por el mundo lo que no está escrito se refiere a las antiguas anillas de poletileno que nunca podrían haber causado esa deformación en una tortuga básicamente porque no tienen resistencia mecánica y además porque son fotodegradables es decir al caer al mar con la luz se deshacen se consiguió preguntar a los responsables del zoo de San Luis donde se había originado la imagen y dijeron bueno es que teníamos un técnico que quería hacer un gesto medioambiental y se le ocurrió hacer este montaje con las anillas y la tortuga para ver los riesgos de atrapamientos de materiales en el mar 30 años y sigue dando vueltas bueno pues esto es lo que yo llamo green spoiling y donde estamos ahora pues estamos en unos 400 millones de toneladas de plástico las predicciones dicen que en el año 50 podemos estar en mil tres veces más con lo cual bueno pues como no resolvamos el problema del reciclado todas las formas del reciclado y sobre todo los orígenes pues no no vamos a arreglar nada bueno pues nada ya estaría esto gracias los que queráis preguntar por favor acercaros aquí que el micro no tiene mucho mucho cable bueno un poquito sí que tiene hola yo quería preguntarle bueno primero muchas gracias por venir digamos hay un porcentaje del plástico que se exporta ¿por qué sucede esto? ¿es por una falta de viabilidad económica para procesarlo? ¿es por una incapacidad técnica para procesarlo? ¿o cuál es la razón exactamente? bueno yo creo que se refiere o se refería más bien porque esto está restringiéndose cada vez más básicamente porque no es rentable reciclarlo y porque había quien lo compraba y quien lo hacía llegar a un sitio donde algo aprovechaban es un poco todo el follón este de las exportaciones de residuos e importaciones y tal pero básicamente es que no que no merece la pena y sobre todo que te dejan deshacerse de ello es como cuando te dicen no puedes tener vertederos pero hay te pongas como te pongas hay una gran una serie de basuras y residuos que tienen que ir al vertedero si tú no tienes un vertedero en tu país se lo tienes que encajetar a otro eso no por ejemplo Alemania no tiene vertederos pero importa basura de otros países para tratarla térmicamente es decir si tú te ves con eso algo tienes que hacer tiene un poco que ver con eso vale y otra cosa más ya me ha entrado la cuestión de yo soy muy desconocido de la materia ya le digo quería saber hasta qué punto condiciona nuestro sistema productivo de consumo sobre el sistema que hay en esos países mencionados que realmente son la causa del problema que puedan ser de oriente eso es algo que se ha considerado que se tiene en cuenta yo creo que es una de las líneas más importantes de pensamiento que ahora supongo que os suena un un escritor muy conocido que es Bjorn Lomborg danés que escribió El ecologista escéptico hace como 30 años 25 por ahí acaba de escribir ahora un libro hace 3 o 4 años que se llama False Alarm y otro que es un libro que me encanta recomendar además se ha publicado recientemente la edición en español que es Michael Schellenberger un libro que en español se llama No hay Apocalipsis y ahora acaba de salir uno que os mencioné antes de Fernández Odoñez que se llama algo así como en busca de la libertad del planeta en peligro todos coinciden en una cosa la la mejor cosa que podemos hacer por el medio ambiente es contribuir al desarrollo es decir si no no hay nada que hacer mientras siga habiendo tanta gente con extrema pobreza que vive de cualquier cosa que recibe cualquier cosa de residuos o lo que sea que pueda aprovechar yo creo que un poco el pensamiento más o menos ilustrado está lo que hay que hacer es que dicen bueno es que si todos llegan a nuestro nivel todos consumirán lo mismo pero bueno no hay otro remedio eso es un poco el resumen yo el libro este de No hay Apocalipsis lo recomiendo entusiásticamente vale y una pregunta ya más personal yo muchas veces veo un plástico que viene con una especie de cartón por dentro y no sé dónde meterlo ¿es plástico? ¿lo reciclo? bueno si lo puedes separar si lo puedes separar manda el plástico al plástico y el cartón al cartón no tiene otra hombre hay veces que vienen como íntimamente pegados a ver el plástico y el cartón se pueden separar de hecho por ejemplo en los cartones de brick se separa porque hay una técnica que se llama hidropulper donde es una cosa en agua donde el plástico se despega del cartón eso se usa extensivamente en los bricks pero bueno en principio se puede aplicar a cualquier plástico pero vamos todo lo que puedas separar físicamente y mandar cada cosa a su lado es lo mejor que puedes hacer muchas gracias Yo quería una pregunta lo de Ecoplásticos de Motril lo financia el Estado supongo quien financia eso y después a los arrastreros que se molestan en reciclar la basura que cogen en las redes ¿tienen alguna compensación o no? Pues milagrosamente ni ni es decir fue una iniciativa de la Universidad de Cádiz que convenció a los pescadores de que una cosa buena que podían hacer por sus coetáneos era separar las basuras y los pescadores que han visto elevado su nivel social por el hecho de estar haciendo una actividad puntera de medio ambiente no cobran nada si hay financiación de diversas fuentes algo de financiación europea becarios sobre todo en el caso nuestro aquel de desintegración de envases metálicos conseguimos una pequeña financiación para pagar digamos las horas suplementarias que suponía clasificar nuestros envases pero y luego pues si ha habido según el según el proyecto se va haciendo famoso ahora hay tortas por financiarlo y salir en la foto como siempre claro hablando de salir en la foto hace pues un mes vi unos primeros bricks de leche que tenían el taponcito enganchado en el brick ahora he visto que es porque la legislación les va a obligar a partir del 2024 que me ha parecido ver entonces se están adelantando y aprovechando el marketing para diferenciarse de la competición por algo que les van a obligar a hacer a todas y me preguntaba porque eso me recordó hasta ahora yo separaba el taponcito en bolsas porque alguien me dijo que eso lo utilizaban lo reciclaban de alguna manera en particular y he visto en sitios de reciclación que efectivamente hay una parte de tapones específicamente eso que tiene algún sentido es por el material es es uno de los muchos bulos y mucha gente que ha aprovechado eso para hacer negocios alrededor la obligación legal de conservar el tapón se refiere a botellas de PET o sea esta botella dentro de no sé cuándo entre en vigor que no sé cuándo va a entrar en vigor finalmente tendrá que llevar su tapón pegado para el BRIC no es obligatorio y para otro tipo de envases de bebidas que yo sepa tampoco o sea es una medida solo para el PET pero el PET es que es un envase que se consume mucho a nivel de separación quiero decir que para ser un biló es que hasta en los sitios de recogida oficial hay un apartado específico para tapones es simplemente porque la gente se ha acostumbrado tanto a separarlo por las campañas estas de recoger tapones que lo han puesto aparte no sé ha habido muchas cosas que yo sepa los contenedores amarillos no tienen en los centros de estos de puntos limpios ese estilo ya si, si pues pues no no sé no sé realmente no sé no sé si tiene alguna utilidad no creo que tenga alguna ventaja especial por ejemplo había tiempos que juntaban las anillas de las latas para causas para causas causas ninguna acá los para sillas sí, sí normalmente hay algún fenómeno de marketing relacionado que no tiene nada que ver con el con el objetivo pero vamos teniendo un contenedor de envases ligeros lo que hay que hacer es tirar allí los envases ligeros porque para eso las plantas están preparadas para separar por tipos de plástico de metal en fin etcétera me parecía pertinente que comentaros lo que has dicho en el podcast sobre los camiones de recogida porque yo lo desconocía y puede ayudar a quien vea el vídeo a deshacer uno de los bulos gordos que hay bueno, sí una pregunta que me hacían es toda la gente que dice ¿para qué sirve reciclar si luego lo juntan todo? bueno pues una cosa que explico por lo menos en Madrid en Madrid los camiones de recogida tienen dos departamentos un departamento para la basura mezclada y otro departamento para los envases ligeros entonces si tú no te fijas muy bien crees que mezclan todo no es verdad realmente la basura mezclada va a un departamento y los envases ligeros van a otro y explicaba porque lo conozco de primera mano porque está muchas veces en la planta de la paloma que es la planta de Valdemingómez y de hecho hemos hecho un vídeo ahí de cómo se recuperan en este caso las latas el camión entra o sea se pesa porque las plantas de residuos todo se hace a través del peso el camión entra lleno se pesa se vacía la basura orgánica se vuelve a pesar con lo cual se sabe cuánta basura orgánica hay se vuelve a pesar se descargan los envases ligeros y se vuelve a pasar al salir para saber cuántos envases ligeros se han descargado pero no sé por qué los responsables de esto no se han dedicado a educar al personal y explicárselo pero tienes razón es uno de los bulos más extendidos en los envases de cristal que hay también una polémica si hay que quitarle la tapa metálica o no con un imán no se podrían quitar todas una vez que están rotos vamos a ver los que llevan tapón de rosca te refieres si pero incluso los de cristal los botes de garbanzos de lo que tú quieras vamos a ver si en tu casa por ejemplo haces un tarro de mermelada el tarro de mermelada es de vidrio y tiene la tapa de acero entonces lo lógico es tirar la tapa a los envases ligeros y el vidrio al vidrio y lo mismo pasa con las botellas que llevan tapón de rosca que es un poco más no es tan intuitivo porque la mermelada siempre sacas el tapón pero esos no se pueden separar con un imán porque son de aluminio hay que separarlas con una técnica un poco más elaborada que se llama separador de corrientes inducidas que también está en las plantas de reciclaje si sería lo indicado sería hacerlo por separado pero las plantas de reciclado de vidrio que lo que hacen es trocear el vidrio ya tienen también elementos para separar las partes metálicas o sea que tienen sus propios separadores de 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 fucol que es como se llama el separador de de corrientes inducidas o sea que la pero bueno si ya lo puedes dar por separado pues mejor una una operación que te ahorras ¿no? bien si no he entendido mal has dicho que el plástico que se recicla en las plantas de reciclado produce tres veces más CO2 que el plástico que se quema para producir energía ¿cómo es eso posible? porque parece un poco contrasentido si es que no he dicho eso he dicho que el que va a vertedero o sea el tratamiento de depositar en vertedero que no es reciclar genera más emisiones que la valorización energética del plástico ¿y cómo es posible que genere tanto CO2? porque el depósito en vertedero no es tirar en un agujero lleva una serie de operaciones de preparación de acondicionamiento los vertederos tienen que tener unas canalizaciones todo eso contribuye al impacto ambiental Hola la famosa isla de plástico del Pacífico ¿eso qué es? pues eso se dice se dice que es una consecuencia de la cantidad de 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 plástico que hay en el mar ¿qué consiste? pues probablemente no haya una gran isla sino que haya muchas pequeñas islas o sea no hay un que se sepa no hay un continente de plástico por ahí de acá para allá como los grandes icebergs la última lo de los tapones de plástico no puede ser porque tenga más densidad que otro tipo de plástico y sea más rentable porque sí que se recoge y se sigue recogiendo por ejemplo en el hospital de Alcorcón ahora mismo están saturados los contenedores que ponen que son chiquititos y los pacientes los traen cada día en Alcorcón que es donde yo vivo se está intentando fomentar la economía circular a base de que con ese material construyen cosas que es un poco como por venderlo todo eso y se recoge en tapones y luego yo soy fisioterapeuta y tuve un paciente bueno una paciente que le llevaron sus padres a operar con algo de células madre que era una sedoterapia a Rusia o a China a China fue a China tenía parálisis federal en la cría y recogieron o sea cogieron una nave industrial y la llenaron de tapones de plástico y con eso sufragaron el viaje no lo sé no sé no sé el valor no sé el valor que tiene no sé el valor de mercado de los tapones no te puedo no te puedo contestar normalmente el tapón es un bueno en este caso no sé si es metal o no suele ser un plástico distinto del de la botella hay veces que es PET y el tapón de polipropileno puede que tenga un valor distinto pero no te puedo contestar bueno hace unos años se hablaba mucho de un gran demonio que era el bisfenola hace tiempo que no se ha vuelto a oír hablar de él ¿consiguieron ya por fin clavarle la estaca de madera en el corazón o sigue por ahí pero simplemente se ha pasado la moda? no se ha pasado la moda y siguen intentando clavarle la estaca en el pecho sabéis que yo hace muchos años hablé de este tema en otro escépticos la situación actual es que la agencia europea de seguridad alimentaria está discutiendo un nuevo informe científico que rebaja todavía más los límites de ingesta permitidos actualmente o sea el último consenso fue de 2015 ahí se llegó no recuerdo la cifra pero en fin que el límite de ingesta diaria se mide normalmente en miligramos por kilo de peso o sea yo que peso bastante puedo zampar más bisfenola que tú que eres bastante más delgada esa cifra está muy baja por ejemplo Francia prohibió el bisfenola como sabéis y y la idea que se está discutiendo ahora es rebajar todavía más los límites de ingesta diaria o sea que no no ha terminado el tema se espera una decisión de la agencia europea en breve el único científico en España que hablaba en contra del bisfenola hace 15 años sigue siendo el único científico en España que habla en contra el profesor Olea de la universidad de Granada y bueno es bastante probable que se que se que se que se rebaje ya sabéis que ahí a lo que se acusa el bisfenola es de ser un disruptor endocrino entonces yo yo probé un articulito pequeño en el escéptico hace 4 o 5 años que hablaba del mito del BPA y yo siempre digo que la mayor parte de los de los disruptores endocrinos son medicamentos porque son cosas que se hacen para que actúen con el sistema y el más notable de todos es la píldora psicoceptiva pero bueno parece que sí que se va a rebajar sustancialmente el BPA admitido bueno tenemos que terminar muchísimas gracias a todos por venir muchísimas gracias Miguel y solamente quiero deciros una cosa hemos tenido unas pocas revistas para las que no conozcáis ARP Sociedad para hacer pensamiento crítico que es quien organiza los escépticos en el pub pues si queréis llevaros una aquí las tenéis muchas gracias aplausos 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 aplausos